Ay Nicaragua, Nicaraguita, recibe como prenda de amor Este ramo de siempre vivas y gilinjoches que hoy florecen para vos Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor Más dulcita que la frutita del tigüilote Y el jocote troca Más dulcita que la frutita del tigüilote 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 Más dulcita que el tigüilote Más dulcita que la frutita del tigüilote Más dulcita que la frutita del tigüilote Más dulcita que la frutita del tigüilote de maíz es tu saliva lastre y dulcita con la savia del marañón que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón